Estamos viendo a Néstor con Copa en mano, campeón de este Metro Video Tennis Pro de la séptima categoría. Néstor Cantesano, terfetete contra Eduardo Ulleri. Partido que se jugó a tres sets. Decinos cómo fue este partido. Fue 6-1, 5-7 y 6-2 el último. Contanos un poco. Venía tranqui el partido y se me complicó en el segundo set. Iba 4-1 en el segundo y se me puso 5-4 y me fui un poco del partido. Terminé perdiendo. Después en el tercero me firmé un poquito más y volví a lo del primer set. El primer set, o sea que en el segundo digamos como que te diste un descanso. Hacés ese descanso pero venía bien, venía 4-1 arriba. Digamos un pequeño relaje, no un descanso. Como que te dejaste un poco, Eduardo se despertó, te vio un poco ahí cuando te dormiste un toquecito, cuando te descanso te agarró y te empezó a afilar y bueno, te terminó ganando el segundo. Sí, empezó a afilar, sí. Pero bueno, después ahí hiciste, no, no puede ser, así que te volviste a despertar y le ganaste en el tercero. Salvo el primero y después, bueno, fue. Néstor, este es el primer triunfo. Exactamente, el primer triunfo de este 2014, Néstor. Sí, sí. Este 2014 encima es un Metro y de Pro, que es un torneo bastante largo, ¿no? Es largo. Y bueno, costó mucho dejar esto al final, digamos sinceramente, ¿no? Sí, pero en realidad el primer partido del torneo arranqué partiendo. La zona, después no pude presentarme en otro, o sea que arranqué con dos partidos abajo en la zona. Y después, bueno, los otros cinco los pude levantar. Y o sea, mirá, ahí estás con la copa en mano. Después la segunda parte estuvo más cómodo. Exactamente. Bueno, Néstor, ¿a qué le dedicamos este triunfo, este gran triunfo? A amigos, a familia, a los que a veces me acompañan acá, hacen el aguante, mi sobrino, mi novia que viene con todos, hacemos el aguante. Así que para todos ellos. Un saludo para ellos. Bueno, Néstor, felicitaciones. Muy bienvenido a este triunfo y lo estaremos viendo pronto por acá, por esta sede de Pascua. Vale, gracias.